Había que actuar rápido antes que la plaga, calificada como de alta peligrosidad, se esparciera por Chile. Y así fue como aplicaron químicos a más de 10.000 vehículos nuevos que ingresaron al país a través del puerto del Irquén. Porque aunque venían saliendo de las fábricas, en su interior crecía esta amenaza. Ejemplares de ertesina fullo o chinche apestoso de manchas amarillas. Una especie ausente en el país que podría generar graves daños en árboles frutales y plantaciones forestales. Aplicamos un protocolo con medidas fitosanitarias que básicamente consisten en productos químicos que producen la muerte de esta plaga. Y de esa manera nos aseguramos que no ingrese a nuestro territorio. Y con este proceso similar a una fumigación, el Servicio Agrícola y Ganadero asegura que se logró interceptar esta peligrosa plaga antes que se estableciera en Chile. Son fitófagos y son polífagos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se puede alimentar de distintas especies. Y no solamente especies de importancia agrícola, sino que también especies forestales y también ornamentales. La ertesina fullo se alimenta de más de 60 especies vegetales. El SAC la califica como una de las plagas cuarentenarias ausentes capaces de producir graves daños a la economía y el ambiente.